Buenas a todos jugones, vale, os explico un poquito de que va a ir esto, he renovado la suscripción que tenía al World of Warcraft, vale, para poder enseñaros un poquito el juego, vale, os explico, lo que tengo yo aquí es, bueno, pues mi maga nivel 90, lo dejé cuando estaba todavía en la última expansión, vale, el Warlord Sondraenor no lo he probado, estoy en nivel 90 todavía, vale, de hecho aparezco aquí con el rasteo, pero bueno, tengo nivel 90, de hecho me están saliendo un montonazo de ventanas y cosas, porque, bueno, directamente lo he encendido únicamente por enseñaroslo, porque la idea es hacer como dos series, voy a hacer una serie con un personaje a vuestra elección, vale, o sea, quiero que me digáis, dentro de los personajes que hay en la Alianza y la Horda, que me digáis que que os gustaría que hiciera, vale, entonces, ahora vamos a ir a la pantalla de selección del personaje, os voy a enseñar que es lo que hay y me vais a decir, ¿por qué me he metido con esta cuenta? Muy sencillo, para que veáis un poco, bueno, pues, de qué va esto, vale, básicamente, World of Warcraft es un juego de rol, es uno de los juegos de rol masivo que tiene más tiempo, vale, hay otros que evidentemente, bueno, como el Inage, etcétera, que llevan mucho más tiempo, pero, digamos que es de los veteranos y tiene por detrás a una compañía, a Blizzard, que, de hecho, en este lado de aquí, por aquí, vale, toda esa estantería está llena de libros de Warcraft, tanto cómics, libros de literatura, bueno, tengo de todo, porque soy muy fanático de Blizzard, tanto de Diablo, Warcraft, como Starcraft, vale, entonces, bueno, pues, he querido regresar regresar simplemente por, bueno, pues, ver un poquito cómo va la expansión, me han metido en una hermandad, así de pronto, bueno, ahora, ahora sí, eso les contesto, vale, entonces, ¿por qué meterme en este personaje? Muy sencillo, porque quiero que veáis lo que podemos llegar a hacer, ahora, ahora te contesto, rechazar invitación, vamos a escribirle, Whisper, Aka, Triel, Con, Diresis, Aka, ¿dónde? Tengo la Diresis ahora, Aka, Triel, ahora, ahora, ahora te contesto, un segundo, ¿vale? Para que, bueno, pues, muy sencillo, mirad, yo ahora mismo tengo una maga a nivel 90, tal y como os dije, me encantan los magos, ¿vale? En toda su extensión, esta es Dreamer, es mi primer personaje, quiero acercar la cámara, pero se me cambian las barras, ah, vale, porque tengo pulsado el Shift, vale, soy muy inteligente, hasta que no me vaya haciendo un poquito las teclas otra vez, me va a costar, tengo que pulsar el 1 y aquí, vale, ya está, perfecto, vale, pues, esta es la maguita, esta es Dreamer, esta es la primera con la que empecé, Si os fijáis, llevo un peto, un peto blanco, ¿vale? Porque es el peto de la hermandad, como no pertenezco ahora mismo a ninguna hermandad, lo tengo blanco, me lo voy a quitar un momento, simplemente porque lo veáis, vamos a quitar el peto de la hermandad, tabardo de hermandad renombrado, quitar, quítalo, 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 ¿no tengo espacio? Si, tengo que tener espacio en las bolsas, ¿no? Vale, bolsa llena, vamos a ver, una bolsita que tenga huecos, por favor, aquí, vale, vamos a quitar el tabardo, y esto, fuera, vale, esta es mi equipación, evidentemente esto era una equipación que era buena cuando yo jugaba, bueno, y buena, tampoco era de las mejores porque, bueno, lo que me suele pasar normalmente con Warcraft es que llega esto luego después a unos niveles en los que no puedo mantener el ritmo, porque normalmente las raids se suelen hacer a las 10 de la noche y yo a las 10 de la noche estoy en clase, ¿vale? O sea, doy clases de baile y, bueno, pues es el horario en el que les tengo que dar clase a la gente y no puedo participar en las raids, pero voy a intentar hacer como una pequeña serie en la que voy a intentar subir a este personaje y vamos a ir intentando ver distintas raids de nivel alto, ¿vale? Ya que aprovechando que ahora va a salir la expansión estarán casi todas ya, bueno, pues digamos que más sencillitas, tan nerfeadas que se le llama, ¿vale? Entonces, ¿qué más os quería enseñar con esto? ¿Vale? Básicamente lo que quiero que veáis es, bueno, pues la estructura que tiene World of Warcraft es muy parecido a otros juegos como el Drakensan, que ya sabéis que tenemos por ahí la otra serie. Podéis fijaros que, bueno, pues tenemos objetos épicos en este caso, ¿vale? Que son los objetos moraditos. Creo que tenía todo el equipo... No, vale, tengo por aquí un objeto que, bueno, aquí no se clasifican como en otros juegos, aquí no se llama objeto mágico, es un objeto morado y azul, es que se le suele llamar, o épicos, ¿vale? Luego después también, en este personaje en concreto no tengo reliquias, pero las reliquias, bueno, pues son objetos que tú puedes comprar con personajes de alto nivel, se los das a tus personajes de bajo nivel y de esa forma pues tienen bonificaciones. Son armaduras o objetos que van mejorando continuamente, es decir, tú vas subiendo de nivel y el objeto mejora contigo con tu nivel, ¿vale? ¿Qué más os quería enseñar por aquí? Bueno, tengo monturas, bueno, mira que cara de concentración me pone, ¿eh? Bueno, veis que tengo por aquí mi montura, una montura sencillita, es un dragoncito que vuela, ¿vale? Por aquí está todo como mega reventado, ¿vale? World of Warcraft lo bueno que tiene es que es súper amplio, ¿vale? Estamos ahora mismo en esta zona de aquí, voy a intentar ir un poquito... Bueno, me están sacando ahora todos los mensajes de ayuda y todo eso porque, bueno, pues como hace tiempo que no me meto se piensan que se me ha olvidado todo, cosa que está bien, porque efectivamente por lo menos como quitarlo se me ha olvidado, joder, a ver, quítame todas las mierdas estas, vale, ya está. Vamos a mundo, ¿vale? Podéis ver que tenemos Azeroth, tenemos Draenor y tenemos Terrayende. Entonces, ¿cuál es mi idea? He empezado a grabar una serie con Elro, ¿vale? Estoy grabando la serie del Vaquilla y el Torete, ¿vale? Son vídeos que llevan bastante edición porque tengo que cortar mucho porque, bueno, pues nos vamos moviendo un sitio a otro y tenemos que caminar un huevo, ¿vale? Básicamente y entonces, bueno, pues tengo que andar cortando todos esos cachos porque son aburritos. Pero no simplemente caminar, hacer una serie caminando es una mierda, ¿vale? Entonces, bueno, pues estoy recortando todo ese tipo de cosas y la idea, ya os digo, voy a llevar la serie de Vaquilla y el Torete porque es una serie en la que lo que estoy haciendo es jugar con Elro, con Alfonso. Estamos subiendo esos Tauren que es para enseñaros toda la parte de la Horda, intentar ir viendo un poquito cómo sube y voy a hacer una serie independiente con el personaje de vuestra elección en el que vamos a ir explicando un poco cómo funciona todo esto porque ahora mismo estaréis viendo muchas pantallas, muchas cosas y será como, oh, Dios mío, cuánta información, me lío, etcétera, etcétera. No pasa nada porque lo vamos a hacer poco a poco, ¿vale? Esto pasa como con otras series, son series que van a llevar mucho tiempo pero no me importa porque ya sabéis que yo voy grabando X cositas, voy grabando poco a poco y mientras tanto, bueno, pues voy haciendo otras cosas. Así que estas series evidentemente no van a ser series semanales, o sea, diarias, son series que más bien van a ser semanales más que nada por el tiempo de edición que me lleva, ¿vale? Así que, bueno, pues un poco lo que os quería enseñar es esto. Me voy a salir, vamos a ir a la pantalla de selección de personaje, vamos a desconectar 20 segundos hasta desconexión, no os preocupéis, no me voy a quedar aquí volando Voy a hacerle aquí a esto, me mola, me voy a hacer aquí una captura Impact, oh, no tengo tecla de impact, ah, sí, está aquí Me estoy haciendo todavía el teclado nuevo, la verdad que me han cambiado muchas cosas de sitio y, bueno, las teclas básicas y todo eso están en su sitio pero hay otras muchas que me las han cambiado Vale, básicamente, ¿cómo vamos a hacer esto? Quiero, quiero, espero, deseo que me dejéis muchos comentarios y me digáis en los comentarios qué personaje queréis que haga De entre todas, como soy tonto he vuelto a entrar con el mismo personaje Un segundo, desconectar, quería crear uno nuevo Bueno, mientras tanto os explico de qué va el tema Lo que vamos a hacer va a ser, en los comentarios me vais dejando qué personaje os gustaría que hiciera y vais votando si hay distintas opciones Entonces, al comentario que más likes tenga, ¿vale? Y dentro de las que generéis, si hay un empate entre dos clases que tengan los mismos votos elegiré uno, ¿vale? Y si solamente hay uno que tenga muchos likes, pues haré ese personaje, ¿vale? Entonces, vamos a crear un nuevo personaje y esto es simplemente para enseñaros qué podría ser, ¿vale? Género, masculino o femenino y tenemos alianza y horda, ¿vale? Dentro de la alianza tenemos humanos, enanos, elfos de la noche, gnomo, draenei, wargen y pandaren y dentro de la horda tenemos orco, no muerto, tauren, troll, elfos de sangre, goblin y pandaren, ¿vale? Porque los pandaren se suponen que son neutrales y entonces unos se han unido a la horda y otros se han unido a la alianza Dependiendo de la clase vamos, la raza escogida voy a poder elegir una clase concreta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para los humanos sí que está prácticamente todo pero, por ejemplo, no puedo ser ni chamán ni druida pero, en cambio, los elfos de la noche me han dejado mal, ¿vale? Perdón, los draeneis sí pueden ser chamanes, ¿vale? Monje, por ejemplo, pues solamente puede ser el draenei o puede ser el pandaren pero, básicamente, voy a entrar por cada uno de ellos y os voy a enseñar de qué van Tenemos el humano, ¿vale? Paladín, cazador, pícaro, sacerdote, ¿vale? Lo podéis ver aquí en el lateral iros quedando con lo que va saliendo para que hagáis vuestra selección Enano Elfo de la noche Gnomo Estos están muy chulos, la verdad Draenei Wargen ¿Vale? Este wargen en concreto es un wargen no muerto, ¿vale? No sé si se podía seleccionar esto desde... Ah, vale, porque está puesto aquí caballero de la muerte Vamos a poner como brujo, por ejemplo, ¿vale? Para que lo veáis Y dentro de la horda tenemos orco, el típico No muerto Tauren Esto es de la serie de Torete y el Vaquilla Así que el Tauren directamente lo elimino en la lista, ¿vale? Porque ya lo vamos a tener en otra serie Troll Elfo de sangre O Goblin Y por excelencia el Pandaren, ¿vale? Así que ya sabéis Dejad vuestros comentarios Dejad que lo que quisierais que fuera Me ponéis simplemente Género Clase Y la raza, ¿vale? Las tres cositas para que yo lo sepa O sea, por ejemplo, pues si es Hombre Enano Y cazador Por ejemplo, ¿vale? Me lo vais dejando por ahí en los comentarios Y, bueno, pues dentro de poco empezaré a grabar Y empezaré a enseñaros este jueguecito también Así que, ya sabéis Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!